bienvenido a un nuevo programa de alfombra roja hoy llegamos al capítulo 26 lo que significa medio año junto a ti hablando de los temas que más nos gustan cine y televisión para celebrar esta emisión tan especial nos alejamos de la gran pantalla para centrarnos en y recordar una de las series más famosas y más importantes de la historia de la televisión capaz de reunir a millones de espectadores en todo el mundo con los ojos y las bocas abiertos completamente ante lo que estaba sucediendo en sus pantallas vamos a hablar de visitantes y resistencia de ciencia ficción y de naves espaciales y de cómo una simple letra es capaz de llevarnos a esa época y a ese universo en los que los principales protagonistas son lagartos hoy en alfombra roja v corría el año 1982 cuando kenneth johnson creador de series como la mujer biónica el increíble hulk o que a posteriori nos deleitaría con alienation se reunió con la cadena mbc y con la productora y distribuidora warner brothers para presentarles su nueva idea basándose en la novela esto no puede ocurrir aquí les presentaba la situación en que una invasión fascista del estilo de los nazis llegaba a una sociedad moderna como los estados unidos los productores no parecían muy interesados hasta que kenneth johnson dijo la diferencia es que estos invasores provienen del espacio exterior así que enseguida se interesaron en el proyecto y empezaron a darle forma a ese universo de los visitantes ya desde muy pronto se vio esa similitud con el tercer reich porque el emblema que traían los visitantes desde el espacio era muy similar a la esvástica nazi con el fin de atraer la atención del público se basaron en la idea que había tenido años antes orson wells para la publicación de la guerra de los mundos y poblaron todas las ciudades con grandes carteles alusivos al tema de la serie pero sin indicar que se trataba de un producto televisivo así que ya estaba el gancho lanzado para que todo el público se preguntase qué querían decir esos carteles aludiendo a visitas extraterrestres el éxito en eeuu estaba asegurado lo que no podía sospechar es que la serie iba a triunfar tanto en otros países tan diferentes especialmente en españa a donde llegó en 1985 eso sí aquí la emitieron como si fuese una serie regular larga de capítulos de unos tres cuartos de hora cuando en realidad el universo de v consiste en dos miniseries y una serie regular v la miniserie original de dos capítulos de dos horas de duración cada uno v la batalla final con tres capítulos de la misma duración y v la serie regular con 19 episodios de unos 45 minutos cada uno la sinopsis de la serie queda clara con una frase promocional que ya ha pasado a formar parte de la historia y dice así llegaron en 50 naves nodriza ofreciendo su amistad y avanzada tecnología a la tierra y es que a principios de los años 80 50 naves espaciales de enormes proporciones se posaron sobre otros tantos puntos específicos a lo largo de todo el planeta la serie lo que contaba era cómo iba a reaccionar la gente normal de a pie ante esa situación algunos posicionándose a favor de los invasores y otros uniendo filas y formando una resistencia para defender su ciudad su país y en definitiva su planeta la serie comienza con un prólogo en el salvador donde un reportero de guerra mike donovan se encuentra rodando unos reportajes sobre las guerrillas pero súbitamente descubre la primera de esas naves nodriza que se posiciona sobre él y que le deja boquiabierto ante su enorme tamaño pero ya rápidamente saltamos a la acción en la ciudad de los ángeles que es donde se va a desarrollar toda la serie y ahí vamos conociendo a todos esos personajes de a pie familias y personas normales y corrientes que se encuentran ante esa extraña situación hay biólogos arqueólogos estudiantes jubilados y vemos cómo esa situación afecta a cada uno de ellos y cómo responden ante ese estímulo estos extraterrestres a quienes muy pronto se les conoce como los visitantes se nos muestran con una imagen muy similar a la de los humanos una fisonomía y unas costumbres realmente parecidas afirman venir en son de paz solicitando nuestra ayuda ya que su propio planeta se encuentra abocado a la destrucción así que solicitan recursos naturales que podemos compartir junto a ellos y a cambio nos ofrecerán avances tecnológicos y curas sobre enfermedades aunque muy pronto se descubrirá por medio de michael donovan que sus intenciones son otras ya que en una de sus incursiones en la nave nodriza descubre que bajo esa apariencia humana son en realidad lagartos escondidos con máscaras que les hacen parecer humanos y que en realidad lo que desean es llevarse toda el agua del planeta y tienen además otra necesidad comida así que han venido realmente a conquistarnos y acabar con la especie humana esta serie tiene una amplísima colección de personajes ya que tiene un elenco muy coral que nos van mostrando todas esas diferentes formas de enfrentarse a esa situación tanto en el terreno de los buenos como en el de los malos para llevar un orden primero te voy a explicar quiénes son los visitantes el principal de ellos no por importancia jerárquica sino por maldad y por ser el personaje más recordado de toda la serie tenemos a dayana interpretada por jane badler que es la jefa científica de esta invasión extraterrestre haciendo una especie de alter ego con el doctor mengele de los nazis es la que realizará experimentos científicos con esta nueva raza que han encontrado en su camino el jefe de los visitantes el superior jerárquico es john interpretado por richard her aunque se le nombra como una especie de comandante supremo en realidad es un almirante de esa flota y aunque está al frente de todos ellos muy pronto nos daremos cuenta de que la que maneja los hilos es dayana también conocemos a steven interpretado por andrew prime que es el jefe militar el que está a cargo de todas esas tropas militares de soldados que van a realizar la conquista de nuestro planeta y por último vemos a brian interpretado por peter nelson que es el jefe de la asociación conocida como amigos de los visitantes que es una especie de simbología con las juventudes hitlerianas no todos los visitantes son malvados existe una facción de ellos conocida como la quinta columna que no están de acuerdo con el modo en que el líder supremo de los visitantes está llevando a cabo esa invasión uno de ellos es martín interpretado por frank ashmore que será el enlace entre los visitantes y la resistencia será el mejor amigo de mike donovan y también tenemos a willie interpretado por robert england famoso por haber sido freddy krueger en la saga de pesadilla en el street que es un buenazo él ni es soldado ni tiene intenciones de conquistar a nadie es vegetariano y él simplemente ha llegado a ese planeta porque se lo han ordenado pero muy pronto formará parte de la resistencia ya que está mucho más de acuerdo con las ideas de estos últimos en el terreno de los buenos la resistencia tenemos a los dos jefes digamos por un lado mike donovan el reportero que te contaba antes que estaba en el salvador interpretado por mark singer que será el héroe de toda la historia el que descubre que realmente los visitantes son lagartos el que cuenta al mundo entero las intenciones de estos invasores y el que va a intentar luchar por todos los medios para defender a la tierra la jefa de toda la organización de la resistencia en los ángeles es julie paris interpretado por fey grant que será una médica una bióloga y estudiante de medicina que se ve de repente y sin ella buscarlo al frente de esta asociación de personas que defienden a toda costa a la humanidad también tenemos a robert maxwell interpretado por michael durrell que es un antropólogo que será de los primeros en intentar investigar todo lo que pueda sobre la fisonomía y las costumbres de los visitantes su hija robin maxwell interpretada por blair tefkin tendrá un papel especialmente importante en la serie por algo que te contaré un poquito más adelante esta es una adolescente tiene un poco bueno pajarillos en la cabeza digamos y muy pronto se enamorará de brian el jefe de los amigos de los visitantes lo que tendrá consecuencias fatales pero muy importantes para el desarrollo de la trama y también vemos entre ellos a elías baines que por uno de esos errores de record en la tercera parte en la serie regular se le conoce como elías taylor interpretado por michael wright que es un joven de color un macarrilla que muy pronto cambiará su forma de vida al ver que los visitantes atentan contra la vida de los humanos pero no todos los humanos son buenos también vemos a colaboracionistas que a pesar de saber las malas intenciones de los visitantes se alían con estos para estar de parte de los poderosos vemos por ejemplo a eléonor dupré interpretada por neva patterson que se mete en la piel de la madre de michael donovan con tal de que los visitantes utilicen las empresas de su marido y poder escalar puntos en esa vida social da la espalda incluso a su propio hijo tenemos también al personaje más rastrero de toda la serie que es daniel berstein interpretado por david packer un adolescente que ya que en su vida normal no destaca demasiado prefiere hacerse amigo de los visitantes especialmente de brian el jefe de los amigos de los visitantes para tener poder y poder demostrar a los demás que está por encima de ellos y también conocemos a christine waltz interpretado por jenny salivan una periodista que ha tenido una relación con mike donovan pero que con tal de escalar puntos en su profesión se rinde ante los visitantes y se convierte en el enlace periodístico entre los visitantes y los humanos uno de los temas que trata la serie es el miedo y eso queda muy patente en todas las escenas aunque ahora vemos los efectos especiales con una media sonrisa a pesar de que en aquella época era lo mejor que había en televisión ahora cojean un poquito debido a los avances tecnológicos pero a pesar de ello te metes en la historia y muy pronto sientes ese desasosiego esa intranquilidad ante lo que estás viendo y lo que sabes que va a ocurrir hay una clara simbología con el tercer reich y con el holocausto incluso uno de los personajes abraham bernstein el abuelo de daniel es un superviviente del holocausto así que lo vemos claramente en las historias que él nos cuenta pero también en toda esa simbología entonces hay imagen que nos están mostrando los visitantes especialmente como te decía antes con su símbolo pero en general con todo con todo su aspecto sobre todo con esos uniformes que están dejando claro desde el primer momento en que es una invasión no una visita de cortesía sino una auténtica conquista de la raza humana también la serie hace hincapié al igual que muchas de sus series contemporáneas de los 80 en la importancia de la naturaleza y los recursos que contamos en la tierra ya que los visitantes lo que quieren es llevarse toda el agua que existe en el planeta así que ahí nos ponen el ojo el punto de atención para valorar lo que tenemos toda esa agua toda esa riqueza natural que muchas veces pasa desapercibida pero que sin ella lógicamente estaríamos muertos los científicos muy pronto se convierten en víctimas propiciatorias de esa invasión ya que los visitantes no desean que se les reconozca como lagartos ni que esa información vaya a parar a la opinión pública y ahí nos están mostrando también y darnos en qué pensar sobre la evolución de las especies sobre cómo nosotros hemos evolucionado desde el simio hasta nuestro aspecto actual pero que en otros mundos o en otras situaciones podría haber sucedido lo que ocurrió en el planeta de los visitantes esa evolución de los lagartos de los reptiles hasta ser la especie dominante del planeta hay temas de la serie que están muy de moda ahora mismo por ejemplo hay personajes que miran con recelo a los visitantes porque les van a quitar el trabajo eso sucede también aquí ahora sólo que en la serie no sólo tienen que luchar digamos contra forasteros contra habitantes de otras ciudades o de otros países o de otras razas humanas sino que es que además tienen que luchar contra una invasión de un enemigo de otro planeta de otra galaxia lo que les supone una dificultad mucho mayor v también pone sobre el tapete dos situaciones que pueden darse por un lado la unidad el reunirse personas diferentes como son en los de la resistencia muy diferentes entre sí cada uno de un padre y una madre pero haciendo un frente común contra un enemigo exterior pero también está la parte de los traidores a su propia raza por un lado los humanos los que dejan de lado a sus amigos y familiares para aliarse con los visitantes pero también en el campo de los visitantes la quinta columna podría tomarse también como dicen algunos como unos traidores a su propia raza ya que si ellos tienen que venir aquí para buscar comida y bebida están traicionando a sus raíces poniéndose del lado de los humanos también hay un punto importante que quizá pasa un poco desapercibido y es que el primer contacto de los visitantes con los humanos es a través del presidente de la organización de las naciones unidas en cinco minutos que hablan con él sale muy sonriente diciendo que los visitantes vienen en paz que son amigos y que vienen solamente a ayudar y a pedir la ayuda de los seres humanos si ya durante toda la serie hablan del proceso de conversión de diana que dicen que es costoso que es lento y que muchas veces no da el resultado esperado porque nada más empezar la serie en cinco minutos que hablan con el presidente de la onu ya le han convencido quizá porque está haciendo una crítica velada a los dirigentes y responsables de los gobiernos de las naciones si se supone que son más inteligentes o más expertos en tratar de todos los temas difíciles y ayudar y proteger a los demás porque lo convencen tan rápido quizá es que ni son tan inteligentes ni son tan especialmente capaces como nos quieren hacer creer aunque v como te digo no se está haciendo una simbología una comparación con el tercer reich no olvidemos que se trata de un producto de ciencia ficción y se ve que está influenciado lógicamente por la saga de star wars que había sido estrenada muy poquitos años antes eso se ve muy claro en aspectos como por ejemplo el diseño de las naves tanto la forma externa como interna en esos pasillos en esos conductos de ventilación que son unos recursos muy utilizados en este tipo de cine esto se ve también en el campo de las armas en las pistolas en los láser en los cañones todos tienen esos rayos láser de color que recuerdan vivamente a las espadas jedi y también hay muchos guiños a lo largo de toda la serie con productos ya conocidos de ciencia ficción en star wars ya que cuando viene en las naves a darse a conocer a los humanos la banda de música está interpretando el tema principal de la película compuesto por john williams también hay un muñeco por ahí danzando que es un et el extraterrestre incluso el hijo de donovan hace referencia cuando ve por primera vez a john de que no da miedo ya que ni siquiera se parece al señor spock protagonista de la saga de star trek hay escenas muy recordadas o con una simbología especialmente dada a quedarse en la retina del espectador en primer lugar cuando robert el antropólogo está excavando y encontrando ejemplares de antepasados de los humanos vemos en el mismo plano la nave nodriza y la calavera de ese espécimen que han encontrado así que ya están dando a entender al espectador lo que va a suceder que vienen a conquistar y a matar a los humanos por ese esqueleto que se está viendo que es lo único que van a dejar de toda la especie humana otra de las escenas como no quizá la más recordada de esta primera miniserie es cuando mike donovan escondido en los conductos de ventilación descubre que los visitantes son lagartos y ve con horror como diana coge una cobaya abre desmesuradamente su boca y se la traga de un bocado viendo cómo va pasando por su garganta esa escena que ahora viéndola con el tiempo con esta perspectiva sí que vemos que es un animatronic en aquel entonces esa escena que duraba unos pocos segundos asustó e impresionó a todos los espectadores el primer capítulo de esta primera miniserie termina con una escena que a mi juicio es especialmente emocionante ya que nos transmite toda la esencia de la serie y es que abraham bernstein junto con su amiga ruby van caminando por la calle y ven a unos niñatos pintando con un spray unos símbolos sobre los carteles famosos de los visitantes abraham se lo quita y le dice no si lo vas a hacer hazlo bien pinta la uve sobre el cartel y le dice por la victoria comprendes ve a decírselo a tus amigos y ese es el nacimiento de la uve del símbolo por antonomasia de la serie y lo que realmente significa la victoria así que acompañados con una maravillosa música compuesta por joe harnell vemos el símbolo de la serie y comprendemos lo que realmente significa joe harnell compuso una banda sonora realmente magnífica basada en tres notas dos cortas y una larga que significan precisamente la uve ya que son los símbolos en lenguaje morse de esta letra así mismo se basa en la quinta sinfonía de beethoven quinta el cinco que en números romanos también es una uve así que con esa simbología crea una música que crea también al espectador intranquilidad pero que va alternando ese miedo con una fanfarria que da emoción y que causan ganas de luchar precisamente por tu planeta en el segundo capítulo de la primera miniserie también vemos escenas famosas y muy importantes para la trama robin es apresada por los visitantes y llevada la nave nodriza y diana que ve enseguida que la muchacha está enamorada de brian decide realizar experimentos con ellos dos y eso tendrá resultados en la segunda miniserie también vemos el tema como te decía antes de los traidores ya que robert traiciona la resistencia con tal de salvar a su familia así que llega un acuerdo con los visitantes y quedan a una hora equis para que él le dé tiempo de salvar a su familia y entonces los visitantes puedan ir al campamento de las montañas y masacrar a la resistencia ahí hay una escena que cierra el círculo de toda la miniserie ya que en la primera escena en el salvador vemos a un guerrillero que dispara el solo contra un helicóptero y aquí en el campamento de las montañas vemos a julie que ella con una simple pistola se enfrenta al caza donde va a diana así que en ese mismo momento diana decide que tiene que destruir a julie y lo intentará a lo largo de toda la serie esta primera miniserie el origen de todo termina con una escena también recordada en la que julie y elías hablan de que han empezado a lanzar una señal en clave un sos al espacio para ver si alguien puede acudir en su ayuda ese fleco queda ahí abierto ya que kenneth johnson se descolgó del proyecto en la segunda miniserie pero esa trama tendrá una consecuencia que después te explicaré como curiosidad de la miniserie original decirte que el papel de robin maxwell lo iba a interpretar la actriz dominique dan pero cuando había empezado a rodar las primeras escenas su novio la mató así que la serie está dedicada a ella pero el papel finalmente recayó en blair tezkin aunque a dominique dan la vemos en una escena cuando llega la nave nodriza por primera vez a ese barrio residencial de los ángeles podemos ver a la actriz de espaldas no se le ve la cara pero ahí está ese pequeño homenaje a la actriz que falleció durante el rodaje ante el inmenso éxito obtenido por v era inevitable una continuación kenneth johnson se puso a trabajar en un guión que retomaba la historia de los visitantes con esa simbología del tercer rey pero muy pronto los productores rebajaron el presupuesto en cinco millones de dólares así que finalmente kenneth johnson se apeó del proyecto ya que el resultado no iba a ser como él deseaba en cuanto al campo de la música ya que el listón estaba muy alto por joe harnell contrataron a danis mccarthy que hizo también un gran trabajo creando una partitura que seguía con esa intriga ese desasosiego que mostraba al espectador esta continuación que se tituló la batalla final es algo inferior a la primera miniserie pero también es buena digamos que si la miniserie original es de sobresaliente esta segunda parte es de notable alto sí que es verdad que dejaron de lado esa simbología nazi tan interesante de la primera parte y que se centraron más en aventuras o en escenas de acción en esta nueva parte conocemos también a nuevos personajes en primer lugar a pamela interpretada por sarah douglas famosa actriz conocida por series como falcon crest y que es la recordada ursa en la saga de superman también interpretó a la bruja de conan el destructor pamela que es una oficial de alto rango superior a dayana llega para intentar controlar a ésta con su avance en la conquista de la humanidad y vemos por otro lado a ham tyler interpretado por michael ironside una especie de mercenario que ya conocía a mike donovan y que viene representando a la resistencia global de todo el mundo para intentar encauzar a esa resistencia local de los ángeles y que vayan mejorando en sus técnicas ham tyler se convirtió en uno de los personajes más recordados de toda la serie y michael ironside ha seguido trabajando en varias películas y series pero siempre marcando ese mismo patrón que ya tenía el personaje de v v la batalla final se estrenó al año siguiente 1984 y también tiene escenas muy míticas y recordadas en primer lugar el de la cámara de conversión de dayana donde vemos a julie que es finalmente apresada y que la están torturando psicológicamente con el disfrute como no de la malvada jefa de los lagartos y la escena quizá más recordada no sólo de la batalla final sino de toda la serie en su conjunto es el con el que termina el segundo capítulo y es que robin cuando estuvo en la nave madre se acostó con brian y quedó embarazada en esta escena final del segundo capítulo vemos como robin se pone de parto pero no sabemos que va a salir de allí ya sé ya que es un conjunto de las dos razas finalmente nace una hermosa niña pero que nos sorprende a todos ya que tiene una lengua bífida pero más sorprendidos aún se quedan los asistentes al parto ya que ven que realmente eran mellizos y sale él solo sin ayuda de nadie un bebé reptil esa imagen quedó grabada a fuego en el imaginario de todos los espectadores de v y que a día de hoy como te digo es la escena más famosa de toda la serie esta segunda miniserie termina con otra escena también muy emocionante y es que gracias a una bacteria que han encontrado en la sangre del bebé reptil consiguen construir fabricar un polvo rojo que puede acabar con la vida de los visitantes y en una escena muy recordada en que toda la resistencia se eleva en globos aerostáticos lanzan ese polvo rojo para conseguir vencer al enemigo aunque el bebé reptil muere su melliza elisabeth se convertirá en uno de los pilares fundamentales de la serie conocida como la niña de las estrellas será el enlace entre las dos razas ya que es mitad humana mitad visitante y es quien salva en extremis de la explosión de la nave nodriza en el final de esa serie que parece en un principio el final de toda la historia aunque tiene un momento también que nos recuerda star wars ya que aunque parece que ya todo se soluciona todos los malos mueren y todos los buenos sobreviven diana escapa en un caza al estilo de dar vader en el final de la película original una nueva esperanza un año después en 1985 se estrenaba la serie regular que aquí fue cuando ya a los creadores se les fue de las manos porque empezaron a tocar temas muy diferentes a lo que habían hablado y que fue bajando cada vez más el listón de esa importancia de la serie en su conjunto ahora se trataba de capítulos autoconclusivos y que se nota mucho la bajada drástica de presupuesto la serie terminó pareciéndose más a otras de la época como el coche fantástico o el equipo a en lugar de parecerse a la serie madre la serie regular que tuvo un total de 19 capítulos empezó con algunos buenos pero que luego poco a poco fue bajando su calidad convirtiendo la serie en una especie de caricatura de ella misma eso sí en esta serie se fue ampliando ese mundo de los visitantes conocíamos más de su historia de sus costumbres de sus ritos pero también se notaba mucha diferencia con las series originales incluso en los uniformes de los visitantes fueron cambiando ya no eran siempre rojos sino que ya nos encontramos con negros con blancos con algún traje de aspecto leonado e incluso en los peinados es que se les iba yendo como te digo de las manos y terminó no pareciéndose en nada a su origen en esta serie regular también vamos conociendo a nuevos personajes por ejemplo a lidia interpretada por un chadwick que es una visitante del mismo rango que dayana que pronto se convertirá en su enemiga y asistiremos a un montón de enfrentamientos verbales entre las dos también vemos a nathan bates interpretado por lane smith que es el dueño de fronteras científicas la empresa que suministra el antídoto para el polvo rojo así que digamos que tiene cogido en sus propias manos el poder de los visitantes el hijo de nathan kyle bates interpretado por jeff jagger será otro de los personajes principales que muy pronto formará parte de los héroes de la resistencia y que estará enamorado de elisabeth si la niña de las estrellas que en esta serie regular pasa de ser una niña pequeña interpretada por jenny beck a convertirse en una jovencita que se pone en la piel de jennifer cook así que estos eran una especie de romeo y julieta la historia de amor que marcará el rumbo de esta tercera parte para darle un toque de realismo a la serie regular se contrató a howard smith un presentador de noticiarios de televisión que realizaba su mismo papel en la serie era el portavoz de la emisora de la libertad que en cada capítulo nos contaba cómo era el avance de la guerra en distintos puntos del planeta incluso en uno de ellos se comentó cómo estaba la situación aquí en españa poco a poco la audiencia empezó a decaer ya que como te digo había resultado ser un producto muy diferente del que había sido en su origen así que se quitaron de encima muchos personajes ya que era muy costoso en realizar historias para todos ellos y conforme avanzaba la serie algunos murieron y otros desaparecieron incluso esta serie regular tiene dos cabeceras distintas ya que para los últimos capítulos quedaban tan pocos personajes fijos que hubo que modificar esa entrada con un nuevo tema musical también de denis mccarthy la historia tiene un final abierto ya que estaba previsto el rodaje de un vigésimo capítulo que cerrase todas las tramas no obstante nunca se grabó y ese final queda más o menos bien ya que bueno deja un camino a la esperanza pero también deja flecos sueltos que podrían haber sido contados posteriormente así que el público se queda con ganas de más como curiosidad te diré que en ese vigésimo capítulo julie paris moría y es que la actriz fey grant en su contrato especificó que aunque participase nube tenía campo abierto para rodar otras películas o series así que vemos como en esta tercera parte su personaje va teniendo cada vez menos protagonismo incluso hay algunos capítulos en los que ni siquiera sale así que pidió a los guionistas que si la serie iba a continuar la matasen es por ese motivo que en el último capítulo ella iba a fallecer y íbamos a tener también el retorno de ham tyler pero eso nunca lo vimos por fin en nuestras pantallas el merchandising jugó también un papel muy importante en la fama de v ya que muy pronto se empezaron a comercializar muñecos armas trajes un montón de objetos que hacían las delicias de niños y de mayores aquí en españa se vendieron pistolas de cartón disfraces gorras llaveros y lo que catapultó de verdad la fama de v en nuestro país fue la famosa revista tele indiscreta que nos daba pósters reportajes coleccionables y lo más famoso quizá de todo ello las pegatinas hubo dos ediciones diferentes una en los 80 y otra en los 90 pero todos hacían las delicias de todos los espectadores los coleccionables de tele indiscreta tienen una curiosidad añadida y es que aunque empezaron contando la trama que nos narraba la serie cuando ésta terminó siguieron publicando coleccionables con una historia inventada asegurando que era el guión de kenneth johnson que estaba previsto para futuros episodios desde luego está claro que v marcó a toda esta generación de niños que nacimos en los 80 quien de nosotros no ha comido un gusano de gominola o un ratón o cualquier bicho de esos al estilo como lo hacía diana la serie finalmente salió a la venta en dvd en dos ediciones una un pack con toda la serie completa y otra en tres diferentes pudiendo adquirirse en las miniseries o la serie regular por separado al gusto del consumidor kenneth johnson también estaba interesado en continuar la historia de v tenía dos opciones la primera la historia que escribió v la segunda generación para realizarla en serie de televisión que contaba precisamente el fleco suelto de la miniserie original en la que una raza alienígena contestaba a la llamada de socorro de julie pero que finalmente la publicó en formato novela eso sí sólo en eeuu pero también tenía otra opción y era realizar una trilogía de películas empezando con la historia de cero pero parece que eso quedó en agua de borrajas y a día de hoy no se sabe absolutamente nada en cuanto a novelas en eeuu se han publicado muchas muchísimas no sólo la de la segunda generación sino la historia original aquí en españa sólo salieron publicados los dos primeros tomos el primero que cuenta la historia de la miniserie original y la batalla final en un solo ejemplar y un segundo volumen que cuenta una historia inventada llamada v crisis en la costa este en el año 2009 se estrenó otra serie titulada v que no continuaba la historia original sino que era un remake pero modernizada protagonizada por morena baccarin tiene dos temporadas y lo mejor que se puede decir de ella es que es entretenida pero difiere muchísimo del espíritu de la original ahora eso sí tiene un puntazo y es que al final de la segunda temporada aparece jane butler interpretando a diana la madre de anna el papel de morena baccarin que era la protagonista de esta nueva serie como curiosidades finales contarte que cada disparo láser costaba la friolera de mil dólares por cada uno de esos disparos así que al final decidieron que la resistencia dispararía con pistolas normales y sólo los visitantes utilizarían sus láser especiales el tema de la bajada de presupuesto siempre fue un hándicap que afectaba negativamente a los productos en nube especialmente aunque eso sí la serie tuvo una audiencia general espectacularmente alta ya que contaba con 80 millones de espectadores por capítulo a pesar de esa pérdida de calidad y de audiencia progresiva siempre esta serie quedará marcada a fuego en la memoria de todos los que vivimos aquella época y que siempre con esa simple letra la v recordaremos a los visitantes y todas esas aventuras que nos hacían pasar y disfrutar y hasta aquí el programa de hoy espero que lo hayas disfrutado y como siempre dale me gusta coméntalo suscríbete al canal y pásalo a todos tus contactos nos vemos la próxima semana aquí en alfombra roja